soy alicia bienvenidos a este vídeo en colaboración con fisio relax vamos a hablar sobre el dolor el dolor en cuello el dolor en hombros es un dolor muy habitual mucha gente lo padece de hecho hay datos que dicen que el 70 por ciento de la población lo padecerá en algún momento a lo largo de su vida las causas pueden ser de lo más variadas desde estar mucho tiempo con el móvil el ordenador la tablet también llevar excesivo peso siempre sobre todos los bolsos colgados al hombro también el estrés es otra de las causas del dolor cervical entonces vamos a vamos a ver cómo combatir este dolor a través de un masaje con fisio relax forte plus es una crema de acción rápida que actúa sobre músculos ligamentos y una de las cosas que más me gusta de esta crema es que tiene un 96% de naturalidad vamos a combinar el masaje que podemos dar todos los días en la zona del cuello de los hombros con una secuencia de posturas de yoga que nos van a venir muy bien para eliminar toda esa rigidez en el cuello descontracturar liberar entonces bueno vamos a ir con esta secuencia de yoga como os comentaba vamos a empezar con una postura muy buena para esta postura necesitaremos un soporte de este tipo un bloque que no tenga bloque de estos especiales de yoga podéis usar un libro también vale entonces para esta postura simplemente colocaremos el soporte el bloque entre la entre las escápulas entre los entre los dos homóplatos vale entonces coloco ahí el soporte y me tumbo puedo apoyar la cabeza en el suelo y si no llegó con comodidad y me duele el cuello puedo usar un cojín también vale cualquiera de las dos opciones está bien y vamos a empezar con esta postura te tumbas e intenta relajarte aquí suelta los hombros hacia el suelo relaja la expresión de tus manos siente como tu cabeza cae pesada hacia la tierra aquí no tienes que hacer nada simplemente dejarte llevar por la fuerza de la gravedad a través de esta postura totalmente pasiva estamos soltando la tensión de los hombros a la vez que aflojamos el cráneo la cabeza respira de forma consciente aquí siente como al inhalar el pecho se expande sube hacia arriba y siente como al exhalar el pecho se repliega se hunde ligeramente hacia abajo permanece aquí alguna respiración más descansando en ti misma en ti mismo y llevamos ya aquí un ratito observa si puede relajar un poco más los hombros dejándolos caer hacia abajo Bien, y ya nos vamos a ir preparando para salir de esta postura. Ayúdate de los antebrazos, de tus codos. Incorporas un poquito, sacas el soporte, el bloque hacia un lado, te incorporas y te colocas en una postura de piernas cruzadas, una postura fácil para continuar con la secuencia. Vamos con las piernas cruzadas a relajar las manos sobre las rodillas, vamos a llevar el mentón hacia adelante y vamos a ir haciendo círculos en el sentido de las agujas del reloj primero. Intentamos que los círculos sean amplios, que sean grandes, intentamos abarcar el máximo espacio. Sin prisa. Cuando quieras cambia el sentido, vamos hacia el otro lado ahora. Puedes observar como a medida que pasas por algunas zonas notas más tensión, ahí es donde están los nudos, los bloqueos. Bien, vamos a ir parando. Vuelve al centro y cuando estemos aquí vamos ahora a abrir un poquito los laterales del cuello. Vamos a ir llevando la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo, el brazo derecho lo suelto y puedo apoyar la mano en el suelo. A continuación vamos a llevar la mano izquierda a la oreja derecha y simplemente dejaremos ahí la mano. No hace falta que hagas mucha fuerza, el propio peso de tu mano es suficiente. Puedes ir notando como se estira todo ese lado derecho de tu cuello. Mantente ahí. Respira. Cambiamos, vamos a ir al centro y directamente mano derecha se coloca en la oreja izquierda, dejo caer ahí el peso. Y observo como ese lado izquierdo del cuello se va estirando. Incluso si te das cuenta, si pones atención, podrás notar como el estiramiento no solamente es en el cuello sino que también se puede notar en el hombro. Volvemos al centro. Y a continuación me pongo así para que se vea mejor, vamos a hacer una extensión, llevamos las manos por detrás de la espalda, empujamos con las yemitas de los dedos y desde ese empuje voy a ir abriendo el pecho hacia arriba. Puedo mantenerme aquí o puedo dejar caer la cabeza atrás. Y vamos a continuar llevando ahora el brazo derecho estirado hacia el lado izquierdo. Me puedo ayudar con el brazo, mano izquierda y hago aquí un estiramiento del hombro derecho. Mantengo aquí. Empuja un poquito más para intensificar el estiramiento. Completo la postura llevando brazo derecho hacia arriba, izquierdo hacia abajo y aquí me pongo así de nuevo para que se vea. Podéis agarraros y si no llegáis a agarraros podéis tirar de la camiseta que llevéis sin ningún problema. Intentamos que el codo derecho vaya hacia arriba y el codo izquierdo apunte hacia abajo. Abre bien tu pecho hacia adelante. Intenta que no se redondee la espalda. Vale, soltamos y vamos a hacer el otro lado. Empezamos llevando el brazo izquierdo hacia el lado derecho. Me ayudo del brazo derecho. Estiro ahí. A continuación completo. Brazo izquierdo hacia arriba, brazo derecho por debajo. Intento cogerme y si no puedo cogerme tiro de la camiseta. Es habitual que de un lado es más sencillo que de otro. No te preocupes, simplemente hazlo lo mejor que puedas y con eso es suficiente. Respira ahí. Bien, deshacemos y nos vamos a tumbar boca abajo para continuar con la secuencia, para liberar los hombros, para liberar el cuello. Vamos a ir con la postura de la espinja. Para esta postura es una extensión bastante amable. La puede hacer casi todo el mundo. Vamos a intentar colocar los codos debajo de los hombros, los antebrazos paralelos, los deditos de las manos bien separados. Y aquí voy a intentar llevar el pecho hacia adelante. Respiramos aquí, observando cómo se comprime un poquito la zona lumbar, cómo se abre el pecho. Puedes mantenerte aquí y si vas muy bien, si te apetece más intensidad, estira los brazos. Incluso podrías caminar con las manos hacia las caderas, de manera que la postura se vuelve un poquito más intensa. Mucho cuidado en no comprimir el cuello. Quiero liberar el cuello. Respiro ahí. Sintiendo cómo se estira toda la parte anterior del cuerpo. Bien, vamos deshaciendo. Apoyamos el abdomen, el pecho. Y desde aquí vamos a empujar con las manos y nos vamos a incorporar sobre las rodillas para continuar con otra postura que se llama ustrasana, el camello. Vamos a llevar las manos a las caderas. Con las caderas empujo hacia adelante. Aquí hay que tener en cuenta que las caderas van hacia adelante y el pecho hacia arriba. Y con esas dos direcciones voy trabajando en mi extensión. Los hombros caen hacia abajo, puedo quedar aquí. Y los que vayamos muy bien podríamos incluso llevar las manitas hacia los pies. Si no nos mareamos, soltamos todo el peso de la cabeza, aflojando ahí el cuello, la base del cráneo. Nos preparamos para deshacer. Si tenemos las manos en los pies, las llevamos todos a las caderas. Desde aquí elevo. Y muy despacio me coloco en balasana, la postura del niño, llevando la frente al suelo. Aquí puedo dejar los brazos hacia adelante. ¿Vale? O si prefiero, los puedo llevar hacia atrás. Mantén aquí los ojos cerrados. Y observa las sensaciones en tu cuello, en tus hombros. Cuando quieras, empuja con las manos. Incorpórate hacia arriba. Y cuando estés arriba, dejas caer las nalgas hacia un lado. Y te tumbas para continuar con la secuencia. Vamos a hacer una postura más, otra extensión más, muy buena para el cuello. Vamos a colocar los pies paralelos entre sí, separados más o menos un ancho de caderas. Y desde aquí vamos a inhalar y a elevar las caderas hacia arriba. Al exhalar, las vamos a bajar hacia abajo. Vamos a hacer este movimiento alguna vez más. Inhala, sube arriba. Exhala, apoya vértebra a vértebra. La columna, de nuevo en el suelo. Inhala, arriba. Exhala, baja. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Y ahora queda ahí arriba, con las caderas lo más alto que puedas. Entrelaza los dedos de las manos y haz una palanca con los brazos. Estamos en la postura del puente. Así que vamos a elevar ahí nuestro puente, las caderas bien hacia arriba. Empujamos bien con los hombros. Respira. Despacito soltamos la palanca, vértebra a vértebra. Vamos bajando. De nuevo al suelo. Compensamos abrazándonos la rodilla. Abraza aquí, intentando acercar las rodillas a tu pecho, los muslos al abdomen. Puedes balancearte a un lado o al otro. Y ya, nos vamos a colocar en Savasana. Descansamos aquí un momentito. Relaja los pies hacia los lados. Separa bien los brazos del tronco. Coloca las palmas hacia arriba. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Inhala. 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 Exhala. Boca. Inhala. Exhala. Exhala, y ya, queda respirando por tus fosas nasales, observa cómo te has sentado esta secuencia, observa profundamente la zona de los hombros, del cuello, si ha cambiado algo. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, que te apetezca. Gracias por practicar conmigo, Harion Tat Sat.